¡Lalito! ¿A desayunar? ¡Sí, ahí voy mamá! ¡Hola hijo! Este 2 de julio los adultos están listos para escuchar lo que tenemos que decir. Todas las niñas y los niños de México vamos a poder decir lo que pensamos y lo que queremos para nuestro país. Mientras los adultos votan, nosotros opinamos. Porque México también cuenta contigo. Participa el 2 de julio en la consulta infantil y juvenil. Instituto Federal Electoral, IFE.